Ayudar a los más desfavorecidos es una de las tareas que se ha marcado el Ayuntamiento de la Capital durante estas fechas. En esta ocasión, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha querido entregar 150 litros de aceite al Banco de Alimentos para que estos días puedan acompañar su comida de forma más sabrosa. Un aceite que además se ha repartido también al Comedor de la Milagrosa y a la Casa Nazaret. Desde el Banco de Alimentos han agradecido esta colaboración y en general todo el apoyo que les brinda Almería. Se trata de un gesto simbólico, es verdad que no es mucho el aceite, pero nosotros entendemos que la mejor manera, el mejor uso que se le puede dar a ese aceite, que no es de nadie sino que es de todos los almerienses, es dárselo a aquellas personas que ayudan a los demás, sobre todo en unas fechas tan señaladas como la Navidad. Así que, nada, esperamos que sean de buen provecho, que lo disfruten, que rieguen los alimentos con los que vayan a cenar las personas a las que atienden durante esta Navidad. Estamos muy satisfechos, no solo de nuestro alcalde, sino también de todo el pueblo de Almería, de toda la provincia de Almería, porque siempre se vuelcan cuando llegan estas fechas y cuando los necesitamos. Por lo tanto, pues muchas gracias a don Ramón, muchas gracias a los almerienses. El alcalde ha destacado que esta es la primera vez que se recoge la aceituna de los distintos oligos de la capital y que se prensa para elaborar un aceite que a partir de ahora se destinará a los más necesitados.